¿Cómo tener subtítulos de todo con Google Chrome? Aclarar en primer lugar, ya que no os quiero robar vuestro tiempo, si no os interesa, que al día de la fecha solo están disponibles en el idioma inglés. Si bien se espera en otros idiomas próximamente. Puedes dejarlo activado si quieres ya. Para activarla, es muy fácil. Abre el menú de opciones de Google Chrome. Selecciona Configuración. Después Configuración avanzada. Luego Accesibilidad. Y finalmente ya activamos los subtítulos automáticos. A partir de ahora, Google Chrome te mostrará los subtítulos de cualquier vídeo y audio con voz. Es bastante interesante que funciona incluso con el audio desactivado de la computadora. Estos se muestran en una ventana negra superpuesta en la parte inferior de la pantalla. Si pulsas sobre la flechita, puedes expandirla para que contenga más texto. Y también muy interesante que el sistema se integra en el reproductor de Google Chrome, arriba a la derecha, el icono musical con la partitura, de forma que podemos activar y desactivar los subtítulos automáticos rápidamente. Lo único o negativo es que no permite copiar el texto, de momento. Pero aún así es una opción bastante interesante. Lo será aún más cuando se vayan añadiendo nuevos idiomas. Gracias. Gracias por ver el video.